Ok, mami, ya no te quiero ver, es que yo nada sé Conmigo fuiste cruel, lo que te hizo K Igual a mi me da, yo no te quiero ver, ya ninguna vez más Tengo conmigo fuiste cruel, mami, que me apare, me a la fucking vulgar Quiero yo ser tu papi, y tú casarme, mami, desde que yo ya no Todo esto ya pasó, mami, yo quiero ser, de otro y el bo Mami, no te quiero ver, nada, no, para mí tú nada eres, nada, no Fuiste mala, me pego el karma Dale, mami, no te quiero ver, tú pa' mí nada más fuiste cruel Ese fue puta fue más que infiel, sabe que mal, mal me fue Igual a mi me da, mami, quiero tener otra en cama Otra chica ya me llama, y otra también me ama Oye, mami, quiero apare, carga vulgaris Un Porsche, no un Ferrari, fuma mi Mari Ok, mami, pero de a ti ya no quiero saber yo nada Eh, ¿cómo es que fue? No me digasme na' Yo lo quiero yo ser Ay, ah, dale, are, ma, wey, dale, pare, síguele Ah, ¿cómo es que va? ¿Dónde tú estás? Lo que tú hables A mí me da igual Pa' mí nada tú eres Ya me chingao' mujeres Tengo yo otros placeres Dime si a ti ya te valió Ay, ma, es que yo ya no sé na' Ma, qué carajo con el calma Mierda que el cotro te ama De ti ya no tengo gas No, carajo, no me digas na' Why, why Quiero saber de otra chica, pero de ti yo ya na' Para mí no eres na' No te quiero ver más Ando motivado Con otras chicas Tú me atropí Me chingué tres link Pero ya no quiero ver No quiero estar yo junto a ti Jare Qué mal me fue Dale, mami Fuiste cruel No te quiero ver Ya no quiero problema Buscar otra chica Es mi dilema Oye, mami Tú ya pasaste Quiero volver Ya no quiero besarte Ya no quiero volver Para nada el pasado Tú ya te quedaste En el pasado, ma 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 Gracias.